Play Music Chiesa García Busqué en mi vida tantas veces Alguien que sanara mi dolor Perdida y vacía me encontraba yo Buscando respuestas para mi corazón Queriendo sanar las heridas profundas Me hacía preguntas sin contestación Y ahí estabas tú Sanando mi corazón Cuando yo me encontraba sola Me diste tu amor Me diste tu perdón Y ahí estabas tú Sin importarte nada Tú sanaste las heridas de mi alma Y me diste tu perdón Y ahora solo a ti reino mi adoración ¡Oh, oh, oh, oh! Perdida y vacía me encontraba yo Buscando respuestas por mi corazón Queriendo sanar las heridas profundas Me hacía preguntas sin contestación Y ahí estabas tú Sanando mi corazón Cuando yo me encontraba sola Me diste tu amor, me diste tu perdón Y ahí estabas tú Sin importarte nada Tú sanaste las heridas de mi alma Y me diste tu perdón Y ahora eres el dueño de mi corazón Y sin importarte nada Tú cambiaste mi condición Y esperé pacientemente La respuesta de todos Y ahí estabas tú Sanando mi corazón Cuando yo me encontraba sola Me diste tu amor, me diste tu perdón Y ahí estabas tú Sin importarte nada Tú sanaste las heridas de mi alma Y me diste tu perdón Y ahora solo en ti rengo a mi adoración No, 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 no No, no, no No, no, no Gracias.